Bienvenidos a Morsa Viajera, el día de hoy estamos aquí para hablar sobre un tema importante Saben que de vez en cuando me gusta hablar de esta plataforma de YouTube Y considerando que el último video que hicimos al respecto es ya el tercer video más visto del canal Entonces estoy aquí de nuevo para discutir con ustedes los problemas y las posibles soluciones Para que la comunidad de YouTube Guatemala siga creciendo de manera constante Y es que creo que es importante porque hay muchos comentarios que ustedes me han dejado a través de las redes sociales En donde me piden ayuda, en donde me piden un poco de guía con respecto a cómo empezar un canal Con respecto a cómo ganar dinero con él Y de verdad que estoy muy feliz que me hagan este tipo de preguntas Pero también hay otros muchos comentarios que me dicen cosas como Morsa promoveme O Morsa compartí mi canal O simplemente usan la caja de comentarios como una vitrina de spam Y está bien, está bien querer darse a conocer Pero hay ciertas formas malas y ciertas formas buenas En este video vamos a discutir todo sobre esto Y además les voy a dar unos tips que me han servido a lo largo del tiempo Para poder ir creciendo un poco más Si ustedes son creadores chapines Quédense porque sin duda esta información les va a servir Y si son de algún otro lado del mundo Pues de todas formas quédense porque esta información les va a servir Así que, ¡Bienvenidos! Lo primero que quiero decirles el día de hoy es gracias Muchas gracias a todas esas personas que se han suscrito A todas las personas que han comentado Que han dado likes a los videos Y por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que han compartido el contenido de este canal Este canal es un canal de viajes Dedicado a la pasión de viajar Y dedicado a disfrutar la vida lo más que podamos Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es hablar sobre la comunidad Hablar sobre YouTube Guatemala Y es que en los años que llevo creando contenido Siempre me he encontrado a creadores de contenido de Guatemala Que están luchando día con día para crecer Y muchos de ellos tienen de verdad un muy muy buen contenido de calidad En la parte de arriba, en la descripción Les voy a dejar algunos canales para que ustedes los vayan a checar Pero la razón de este video en específico Es ayudar a las nuevas generaciones de creadores Que ahora están empezando a crear contenido ¿Por qué? Porque he recibido muchos, muchos comentarios de ustedes En donde me piden consejos En donde me piden que los mencione en algún video En donde me piden que responda algunas de las dudas que tienen El contenido que se crea hoy en día en Guatemala Muchas veces no llega a resonar a nivel internacional ¿Por qué razón pasa esto? Por muchas, muchas razones De verdad he visto algunos de los canales que me han comentado Y voy a darles algunos tips Para que empiecen a crecer de forma orgánica Hay muy pocos canales en Guatemala Que han pasado de los 100 mil suscriptores Y digamos muchos menos que han pasado del millón de suscriptores En este momento creo que tan solo hay dos canales Con más de un millón de suscriptores Que son canales guatemaltecos Entonces yo quiero motivarlos Yo quiero de verdad contagiarles esta gana de crear Que es una pasión que tengo muy dentro de mí Y quiero ayudarles a las nuevas generaciones O a los nuevos creadores Que están empezando a crear contenido en esta plataforma Por lo tanto vamos a hablar sobre los primeros pasos Para crear contenido en YouTube Así que antes de pensar en dinero Pensar en los fans Pensar en la fama Vamos a hablar acerca de los primeros pasos De que es lo que tienen que hacer ustedes Para empezar a crecer Y es que he visto en la comunidad de YouTube Guatemala Muchos errores Muchos errores que a lo largo del tiempo Pues necesitan ser hablados Porque creo que estos tipos de comportamientos se dan Porque no se tiene la información correcta Desde acá les vamos a tratar de ayudar Porque por ejemplo he visto a muchos creadores de Guatemala Haciendo sub por sub Vamos a hablar directo a la herida A donde les duele Porque es cierto Muchos creadores están tratando Aún el día de hoy de crecer Por medio de spam Por medio de sub por sub Que si no saben es una forma Para poder crecer Es decir Tú me sigues y yo te sigo Y eso se hace como un convenio En foros O en Facebook O en Instagram O en cualquier lugar En donde prácticamente se llega Al acuerdo de suscribirse mutuamente A un canal Esto es para hacer crecer sus números Pero en realidad Lo que están haciendo Es matando poco a poco su canal Y es que esa persona Con la que ustedes llegaron Al acuerdo de suscribirse Posiblemente nunca vaya a ver sus videos Recuerden que el algoritmo de YouTube Funciona de una forma concreta Si la gente te ve Te sigue promoviendo La cantidad de suscriptores Es lo que menos les tiene que importar Sino que su contenido Que tanto cuesta hacer Porque ustedes si son creadores Saben lo que cuesta hacer un video Y este video A veces pasamos horas haciéndolo Días haciéndolo Planificándolo Para que al final No lo vea nadie Y esto es lo que me parece Bastante triste De nuestra comunidad Y es porque estamos haciendo Este tipo de herramientas O estamos utilizando Este tipo de herramientas Como el sub por sub Para hacerlo Esto es algo que tienen que evitar Al máximo Por favor Y también Otra cosa que he visto También Es que Están comentando En los videos De cualquier creador De acá Diciendo Síganme Síganme Y esto es algo bueno Pero el spam A veces es demasiado Intenso En las cláusulas En las cláusulas Y reglamentos De la comunidad De YouTube Pueden darse cuenta Que todo esto Está penalizado Y ustedes creen Que YouTube A veces no se da cuenta De que hacen este tipo De cosas Pero sí Nosotros como creadores Tenemos Una parte de spam En nuestros comentarios En donde podemos Observar Todo este tipo De comportamientos Y por supuesto Si nos lo enseña A nosotros Es porque se está Dando cuenta De esto Y todos los canales Que hacen esto Son penalizados De una u otra forma Desde reducir Su cantidad de vistas O su alcance Hasta por supuesto Llegar a un strike Que podría terminar Con el cierre Permanente De tu canal Cosa que no Queremos Entonces Esto es lo que Tienen que evitar Al máximo Por favor Entonces ¿Cómo hago Para poder empezar A crecer Morsa? Bueno Esto es sumamente sencillo De verdad Los primeros 100 suscriptores Van a ser sufridos Pero es un primer paso Que tienen que dar Lo primero que tienen Que definir Es Que valor Dará el contenido Que ustedes hacen En su canal Tienen que tener Esto bien claro Porque Si ustedes hacen Contenidos Solo por hacerlo O no tienen Ningún objetivo claro Definitivamente No podrán transmitir Eso A las personas Que los ven Entonces Después de tener Esto bien planteado Tienen que Concentrarse En su audiencia He visto Muchos canales En Guatemala Y esto es un error Muy común Que hacen De todo ¿No? Que de vez en cuando Suben gameplays De vez en cuando Suben Tutoriales de cocina De vez en cuando Suben Retos Y Lastimosamente Los canales Que no tienen Un público En específico Tienen el camino Mucho más difícil Y es porque Las personas Que llegan A su canal No van a tener Claro Que es lo que Van a encontrar Ahí Entonces Si ustedes Quieren crecer Si ustedes Quieren hacerlo Bien Dedíquense Específicamente A un solo nicho Si a ustedes Les gusta Cocinar Hagan un Canal Específicamente De cocina Si a ustedes Les gusta viajar Hagan un canal Específicamente De viajes Si ustedes Quieren Hacer un canal De gaming Hagan un canal Específicamente De esto El gaming Ya es un Tema Que está Muy Muy utilizado Así que si ustedes Quieren hacer Por ejemplo Un canal De gameplay Sobre algún Juego en específico Háganlo Sin duda Les va a ir mejor Recuerden Que el objetivo De hacer videos De crear contenido Es entretener Es darle herramientas A las personas Que los están viendo Para que ellos Los encuentren Útiles Y de esa forma Decidan Invertir su tiempo En verlos Eso es lo primero Que tienen que tener En cuenta No tienen que pensar En el dinero En la fama En los amigos Todo esto Es secundario Esto veanlo Como herramientas Para poder hacer Llegar su mensaje Más lejos Pero No solo voy A hablarles El día de hoy Sobre como no hacer Y como hacer Las cosas Sino que también Les voy a dar Unos tips prácticos Para que ustedes Que están creando Contenido en internet La tengan Un poquito más fácil Estos son consejos Que me han servido A mi personalmente Para poder crecer Así que espero Que les sirvan Y nos vamos ahora A mi computadora Para poder enseñarles Y empezamos Y empezamos entonces Con los tips Lo que ustedes Están viendo En su pantalla Es la página Principal De Morsa Viajera Aquí Yo tengo organizado De forma específica Todos los videos Del canal Para que las personas Que entren al canal Puedan observar Todo el contenido Que yo tengo disponible De esta forma En la primera parte Tengo las subidas Pero también tengo Las dos series Que hemos hecho Otras Playlists Que también he creado A lo largo del tiempo Entonces toda la información Está a primera mano Esto es lo que Tienen que hacer ustedes Lo primero que tienen que hacer Es generar Una marca Y asociar Ese contenido Con esa marca En este caso Yo le puse Al canal Morsa Viajera Y es algo que tienen que Ustedes hacer Antes de crear su canal Escoger bien bien El nombre Porque el nombre Es muy importante Si una persona Ve algún contenido Que les guste Y es de ustedes Lo va a asociar Inmediatamente A su nombre Entonces Esto es lo que Tienen que hacer Tener todo bien ordenado Para que las personas Lo puedan encontrar De forma fácil Así cuando Venga alguien Y busque directamente Su nombre Les va a poder aparecer Inmediatamente Todo el contenido Que ustedes tienen disponible Además de su canal Esto es lo que tienen que hacer Que el buscador De YouTube Los pueda encontrar De forma fácil Si no Pasa algo como esto Si ustedes vienen Y no ordenan Sus videos Simplemente va a aparecer Esto Que no No tiene nada Que las personas Quieran volver a ver Ni siquiera Hemos puesto un banner Y todo el contenido Que hemos subido A este canal De extras Es simplemente Así No hay ninguna Lista de reproducción Creada Ni puesta De forma correcta Aquí Entonces Hay que tener Bien bien En cuenta eso Lo segundo Que tienen que hacer Es optimizar Sus títulos Y sus miniaturas En mi caso Lo que he hecho Es que He tratado De poner La mayoría De miniaturas Con mi cara Para de nuevo Volver a asociar Mi persona Con Morsa Viajera Además de que Está comprobado Que las caras Son mucho más Cliqueables Cuando las personas Ven una cara En una miniatura Es mucho más Fácil Que le den clic Que si Hay nada más Un paisaje O en este caso Pues una imagen Cualquiera Y además de eso Si ustedes Tienen La duda De cómo ponerle A sus videos Es muy fácil Ustedes vienen acá En el buscador De YouTube Lo van a utilizar Y van a ponerse Del lado De quien está buscando Si ustedes hicieron Algún video Sobre Una receta De cocina Por ejemplo Y ustedes Por ejemplo Prepararon pasta Van a Si buscan pasta Es muy Muy difícil Encontrar O que la gente Encuentre algo Porque es demasiado Común Entonces lo que Tienen que hacer Es utilizar Lo que le llaman Palabras de cola Larga O frases Completas En el buscador Como el título De su video Por ejemplo Si ustedes hicieron Una pasta Pero utilizaron Champiñones Y utilizaron Carne Entonces Pueden poner Pasta Carne Champiñones Y van a ver Que Youtube Les va a ir Recomendando En la parte De acá Diferentes Búsquedas Entonces Si ustedes Utilizan Estas búsquedas Es mucho más fácil Que las personas Se encuentren Esto que está saliendo En la parte De acá Es Información Que Youtube Ha recibido Porque existen Muchas búsquedas Con ese Título Específico Entonces Si nosotros Venimos Y buscamos Algo Como Por ejemplo Como Preparar Pasta Van a ver Que de este lado Va a salir Toda la información De lo que las personas Realmente buscan Si ustedes Utilizan Un asterisco Por ejemplo El buscador Lo que va a hacer Es reemplazar Ese asterisco Con palabras Y de esa forma Van a poder encontrar Otras cosas Por ejemplo Si yo pongo aquí Asterisco Entonces Si se dan cuenta Aquí pone Como preparar Una pasta Como preparar Una pasta Deliciosa Como preparar Mole en pasta Como preparar Salsa para pasta Entonces Como habíamos puesto También carne La ponemos aquí Carne Entonces Ahí dice Como preparar Pasta con carne Molida O como hacer Pasta con carne Molida Colombiana Entonces Si ustedes Hacen Exactamente eso Y van a buscar Como hacer pasta Con carne de res Le dan click Y se dan cuenta Que no hay ningún Video que se llame Exactamente como Ustedes pusieron aquí Entonces Hay videos que se llaman Pasta con carne Y vegetales O el mejor Spaghetti roja Con carne Molida Pero no hay ningún Video que se llame Como hacer pasta Con carne de res Y si ustedes mismos Hacen un video Que se llame Exactamente así Cuando las personas Hagan esta búsqueda Van a encontrar Su video Como primer lugar Es muy Importante Que ustedes Hagan esto Porque De esa forma Las personas Van a encontrar Sus videos Y eso es lo que Tienen que hacer Si están empezando Después de haberles Mostrado estos tips Sin duda Sin duda alguna Van a poder pasar La marca De los 100 suscriptores Si les gusta Este tipo de contenido Un poco diferente A lo que están Acostumbrados En el canal Por favor Den un gran like Y comentenme En la parte de abajo Si ustedes han visto Algún otro error Que la comunidad De YouTube Guatemala Esta teniendo El día de hoy Para que En el próximo video Podamos discutirlo Por supuesto Si ustedes Quieren ver Videos sobre viajes Este es El canal Para hacerlo En este momento Estamos publicando Nuestra serie De Perú En la cual Estamos trabajando Un montón Y estamos publicando Videos Cada miércoles Y cada sábado Y por supuesto Ayúdennos Suscribiéndose A este canal Les cuento Que estamos A punto De meternos En la lista De los 250 Canales Con más suscriptores En Guatemala Si quieren apoyar A este canal De viajes Y a este humilde Servidor Pueden ir A patreon.com Diagonal Morsa Viajera Allí está Toda la información Acerca De nuestra comunidad De morsas elite Que son los productores Del canal Y que también Tienen ahora Acceso A contenido Exclusivo De viajes Sin más que decir Me despido En este momento Les estará apareciendo Por acá La serie De Perú Y en este momento Les está apareciendo Por acá El link Para suscribirse Nos vemos Entonces En un par de días Para un nuevo Video de viajes En este canal Saludos Y felices viajes